Esta noche Esta noche quiero sexo contigo Esta noche quiero sexo contigo Esta noche dejo a todos mis amigos Ya no importa, quiero sexo contigo Esta noche Esta noche quiero sexo contigo Esta noche quiero sexo contigo Esta noche dejo a todos mis amigos Ya no importa, quiero sexo contigo Esta noche digo Lo que yo he pensado Creo que me animo Yo lo quiero tanto Oye mi negrito Digo desesperada Voy a proponerte Lo que yo soñaba Esta noche quiero sexo contigo Esta noche quiero sexo contigo Esta noche dejo a todos mis amigos Ya no importa, quiero sexo contigo Esta noche Esta noche Esta noche quiero sexo contigo Esta noche quiero sexo contigo Esta noche dejo a todos mis amigos Ya no importa, quiero sexo contigo Esta noche Esta noche quiero sexo contigo Esta noche quiero sexo contigo Esta noche quiero sexo contigo Esta noche dejo a todos mis amigos Ya no importa, quiero sexo contigo Esta noche digo Lo que yo he pensado Creo que me animo Creo que me animo Creo que me animo Yo lo quiero tanto Esta noche dejo a todos mis amigos Ya no importa, quiero sexo contigo Esta noche quiero sexo contigo Esta noche quiero sexo contigo Esta noche dejo a todos mis amigos Ya no importa, quiero sexo contigo Esta noche quiero sexo contigo Esta noche quiero sexo contigo